En los martes hacemos show de stripper también, usted viene y participa haciendo lo que desee, cantando, bailando, haciendo ponos mímicas, echando chistes. Cada martes premiamos los dos mejores y quedan clasificados para la gran final de mes con un premio total de 300 mil. Mañana martes es la última eliminatoria porque el 28 de marzo vamos a tener la gran final. Les recordamos que la próxima semana, de hoy en 8, tenemos Crazy Party los dos días, 27 y 28 de marzo. Ya saben que Crazy Party son dos días donde tenemos todo al 50% de descuento la entrada del sauna, la entrada del video, cervezas, gaseosas, pasabocas, todo lo que usted tira aquí cómplices de spa, va a estar a mitad del precio el próximo lunes y el próximo martes. Vamos a tener show de stripper los dos días. La promoción aplica desde las 2 de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche que cerremos cómplices de spa. También les recordamos para las personas del sauna que hemos tenido inconvenientes que en el sauna está totalmente prohibido tener gorras. Así que no se hagan sacar del sauna, que se le ha dicho a los clientes y no se la quitan y eso da mal aspecto en la zona húmeda. Aparecen ñeras metidas allá, entonces no lo hagan. Admitimos ñeras acá en el bar, ¿cierto John? No, mentiras, en el sauna está prohibido meterse con cosas diferentes a lo que le damos allá, como la toallita y eso. Entonces, por favor, no se hagan sacar del sauna.